A continuación, presentamos el trabajo científico del Dr. Carlos Areche Medina, académico del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Es químico farmacéutico de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Perú y doctorado en Química en la Universidad de Talca. Mi línea de investigación es la química de productos naturales. Esto implica el aislamiento y la ilusión estructural de moléculas a partir de organismos vivientes. Su trabajo científico se centra específicamente en la búsqueda de compuestos a partir de fuentes naturales para curar o aliviar alguna enfermedad. Uno de los grandes sueños que uno como científico tiene es encontrar, en mi caso, alguna molécula o algún extracto estandarizado que pueda solucionar un problema. Con respecto a la úlcera gástrica, la línea que también estamos desarrollando, hemos encontrado algunas moléculas que son interesantes con propiedades bastante efectivas. Obviamente tenemos que realizar algunos estudios básicamente basados en el perfil toxicológico. Es importante para poder asegurar si la molécula es inofensiva para el ser humano cuando puede tomarlo por vía oral. El doctor Areche afirma que el científico debe dedicar muchas horas a su trabajo y en los momentos difíciles en que los resultados no son los esperados, el apoyo de la familia, los amigos y los colegas es muy importante. Cuando llegué aquí a Chile, obviamente, siempre hay esa pequeña discrepancia, Perú-Chile, pero en general en el mundo laboral, en el mundo científico y en el mundo profesional, se dejan de lado estas cosas. Y normalmente lo que prima siempre es la ciencia. Y ahí no hay nacionalidades, no hay razas, no hay nada de estas cosas por las cuales el mundo común y corriente está enfrentándose día a día.